Hola, ¿cuál es tu nombre? Miguel Ángel Rodríguez ¿Miguel Ángel, qué auto traes? Una Ford F250XL ¿Eres de algún club? Troqueros La Presa ¿Podemos grabar tu camioneta? Que la máxima velocidad nos acompañe ¿Caballero? ¿Puedo grabar tu camioneta? ¿Qué motores? Un 5-0 ¿Puedo grabar tu camioneta? 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 Gracias por ver el video.